El que visite es una ciudad mágica, merece que tengas una estancia mágica. Si te asomas a uno de nuestros balcones, verás una de las mejores vistas a la ría. Gran Hotel Samil, la grandeza de una estancia en la mejor playa urbana de Galicia. Podrás pasar tu estancia con nosotros en unas habitaciones de lujo y por un precio asequible a tu bolsillo. Gran Hotel Samil, la grandeza de llevar este nombre. Gran Hotel Samil. Gracias por ver el video.